bien buenos días para todos amigos televidentes mire nos encontramos acá cerca del hospital mire esto es algo que llama la atención a lo que llama la atención aquí de esta manera mire un bolisito que fue que desertó de este de lo que es el cuartel y ha sido correteado por sus superiores mire queremos mostrarle a él porque él no quiere no quiere ir al cuartel y él lo han correteado a ellos vamos a ver el superior que dice porque él se está yendo ahorita que yo creo la cámara y vamos a alcanzarlo por acá vamos a ver por qué él está desertando lo que es este bolisito acá y vamos a hablar porque queremos hablar con el superior no tienes el superior a cada cara hemos pasado con este bolisito porque él está desertando de esta manera tiene ese temor de volver al cuartel hay que hablar con la autoridad principal de la unidad él no sabe usted está aquí presente porque lo está correteando porque es maleante el desierto y estamos recogiendo nada más y el desertar no es voluntario o si o si tiene que estar en la vida para nada bien y vamos a acercarnos un poco más porque él es el que está desertando el cuartel tiene que haber un motivo preguntarle tiene que haber un motivo o no es preguntarle ya mi amigo porque usted está desertando el cuartel está recibiendo algún maltrato en el cuarto para que lo maltraten aparte que se sirven de colgaditos la paz miedo me la paz y todos no tienen que dejarlo que se lo llevan pues si él no quieres entrar no quiere estar en el cuartel va a ser atendido en estos momentos entonces estos son los superiores miren que lo lleven aquí al hospital vamos a llevar porque dice que recibe maltrato en el cuartel porque me maltratan mucho entonces mi amigo televidente aquí la gente está alborotada porque mire uno de estos del cuartel entonces vamos a acercarnos un poquito más porque la verdad que llama la atención este caso él ha desertado del cuartel lo han correteado los militares para que para llevarlos nuevamente al cuartel y lo que él nos confiesa mire lo que nos confiesa es que él ha sido maltratado y por eso no quiere se continuar en el cuartel a ver habla mío que está desertado tranquilo la cosa que estaba bien y de la cosa que esta mañana me han quitado todo mi ropa a mí todo gasto en mi chinelo así y de una de eso de mí ya no quería por el mes cabello cuando me han agarrado de aquí me piso de unos 30 segundos me levanté ¿Quién es el que te marcata? ¿Sabes su nombre, apellido? ¿Quién es el que te marcata? ¿Hable? No te hagas miedo, hable El subteniente Flores, el subteniente Flores ¿Él hace con todo lo mismo o solamente con usted? Solo conmigo ¿Solamente conmigo? ¿Y es por eso que usted salió corriendo y parando del lugar? Sí Vamos entonces va a ser atendido mi amigo mire porque está raspado él ya no quiere continuar en el cuartel y mire los militares lo quieren llevar a la fuerza porque él está diciendo ahorita, está confesando, no son su palabra de él y es por eso que él ya no quiere continuar en el cuartel ¿No? Vamos a ir, Belkio Vamos a pegarle el carro ¿La llave está ahí? Ajá Y vamos a seguir con este caso mi amigo porque le llama mucho la atención vamos a llegar hasta el hospital porque ahorita los militares se lo querían llevar y bueno nosotros como prensa mire hemos llegado hasta el lugar rápido así que estamos pasando por esta avenida y vimos a la gente amontonada ¿no? y bueno nos acercamos y le ¿En la emergencia y con todo eso lo que le pasó? Mire y estamos ingresando al hospital con él porque él tiene que ser atendido en estos momentos y bueno vamos a tratar de hablar con los superiores para que nos vean lo que está pasando ahí en el cero porque hay maltratos a lo que nos confiesa ¿no? el marinero aquí en la entrevista que le hemos realizado y usted está a cargo de ¿Ahora viene el comandante? ¿Sí? ¿Con él va a hablar por favor? Él tiene pero usted está acá presente ¿Cómo? Está acá presente ¿Usted sabe de él? ¿Del asunto? ¿Sabe que? Yo creo que no sabe que de acuerdo a normas no puedo dar declaraciones está viniendo el comandante a él lo entrevista y él pide las declaraciones ¿Sí? Bien entonces mire esa abuela lo que nos ha dicho aquí tal vez el que está a cargo ¿no? no quiere dar declaraciones pero vemos que y mire esa situación se está viviendo acá lo maltrataron dicen el cuartel incluso él salió disparando del cuartel es lo que él nos ha dicho usted mi amigo televidente usted ha escuchado él salió corriendo del cuartel y bueno lo han alcanzado lo han atrapado lo han querido lastimar y bueno sería importante que las autoridades tomen cartas en este asunto ¿no? Buenos días doctor mire aquí está el marinero está siendo atendido en estos momentos porque está muy asustado de él lo han maltratado el ejército nos cuenta de él en estos momentos está hablando con el doctor estamos con la señal un poco media baja estamos ya acá en el hogar lo está haciendo atendido el doctor esta es la situación del marinero y él está muy lastimado el joven se puede ver en las imágenes mire realmente es deprobable eso el doctor no es un polistramatismo nada más hasta el momento dice que usted no, no hay que descartar con ecografía y con rayos seques primero y ahí le vamos a decir tiene que ser vamos a llamar a pesar de que hay paro cívico tiene que venir que van a sacar ecografía de ahí bien entonces Alex Nina Mamani Alex mire el marinero Alex Nina Mamani ese es el nombre del bolí de acá de este bolícito que ha sido maltratado totalmente mire y están estamos por acá mire esas son las heridas que le han dejado le han pisado el cuello para llevárselo mire como como el cuello lo han apretado el cuello para llevárselo nuevamente al cuartel bueno esto no tiene que suceder si la persona quiere continuar en el cuartel puede que si quiere retirarse tiene que retirarse pero no abusar de esta manera en llevárselo a la fuerza en conseguir hacer daño a la persona por eso que él ha desertado y ha huido él no es de este lugar él nos dice que es de la ciudad de La Paz la familia no está acá pero mire mucha gente lo ha traído hasta el hospital para que sea atendido y bueno que él su herida sane y posteriormente las autoridades miren qué es lo que se va a hacer porque de esta manera vemos como este marinerito este soldado del ejército ha querido desertar lo que es el cuartel y vamos a hablar con el doctor a ver ¿cuántos años tiene? 19 años 19 años ¿el cumpleaños cuándo es? 14 años ¿de qué año? 15 de 2000 se trata bueno de un paciente de 19 años que está sirviendo su servicio militar ya dentro de los signos vitales presión de la tarea tan normal obviamente que está tachicárico está con 106 con diagnóstico al momento policontuso ya el auto politraumatizado es decir que ha recibido golpes tanto en la parte torácica y una parte abdominal para descartar cualquier fractura le vamos a realizar nosotros ahorita una radiografía de tórax y vamos a hacer una radiografía abdominal de emergencia ¿ya? y de esta manera nosotros lo vamos a hacer todo ese estudio para descartar cualquier situación ya que él está muy álgido le vamos a poner su vía que es el suero para hidratarlo y analgésico al mismo tiempo ¿se lo va a atender aunque no tenga el seguro que tiene que obviamente que sí no será que tenerlo como un servicio de emergencia ¿no? y entonces mis amigos vamos a hablar con sus superiores que ya que se encuentran se encuentran acá en sus superiores ya para dar algunas declaraciones ¿no? de lo que está sucediendo está sucediendo acá y vamos a pasar por acá bien vamos a tratar de hablar con su superior para ver qué nos puede decir él acerca acerca de lo que está sucediendo mire aquí la gente ha llegado porque ha visto realmente ha visto cómo lo han maltratado ahí albolicito y vamos a tratar de hablar nos encontramos en el hospital de Guayara Merín en este sector de emergencia vamos a tratar más adelante con más información acerca de lo que mire está sucediendo acá en este lugar no vamos a estar atentos mis amigos televidentes a nuestro de Gracias y y y